Es un festival de género, en este caso el género chamamesero, y es un festival que va a cumplir 44 años, 44 ediciones, y apuntamos obviamente a deslumbrar al público, a tener a los mejores artistas el día 8, 9 y 10, los mejores del género chamamesero, como Antonio Tarragor Ross, como Mario Bofill, como el Chango Spasiuk, Monchito Merlo, no sé, montones, 36 de los mejores que van a estar representando a este género en el escenario Ernesto Montiel. Y bueno, y la sorpresa también, la delegación de Entre Ríos, que bueno, como decía Carolina, tuvimos la posibilidad de este desafío enorme que le pedimos a Carolina y al gobernador Gustavo Gordet, y que confió en el norte entrerriano, en Feliciano y en Federal, para poder poner esta apuesta en escena de lo que fue Cosquín, y que sabemos que la gente aceptó, porque a cada instante nos mandan mensajes de felicitaciones. Y bueno, la delegación también va a estar el día domingo en el escenario Ernesto Montiel, para brindarle su show, su espectáculo a todo el público que esté ahí. ¿Entradas? Entradas, 250 pesos, el valor de las entradas generales. Nosotros teníamos una entrada para los residentes de la Ciudad Federal, que bueno, que ya se han agotado. Así que 250 pesos, los chicos pagan un costo menor, 60 pesos, y después los menores de 6 años, un seguro solamente se les cobra. Pero bueno, una propuesta muy amplia, las bailantas comienzan mañana, en la Ciudad Federal. Son 9 días en total de fiesta. Todo lo que sea bailantas y peñas, son de entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Lo único que se cobra es el 8, 9 y 10, lo que va a ser el escenario mayor.